¿Os podéis creer que aquí las piezas negras acaban de cometer un error grave y ahora mismo vamos a aprender cómo castigarlo? Así que atentos y atentas a este vídeo porque empezamos con una trampa increíble que vais a poder utilizar en muchísimas partidas ya que este error se comete muy a menudo, fijaos, tras el doble peón de rey atacamos el peón de E5, nos lo defienden con el caballo y sacamos nuestro otro caballo, ¿verdad que aquí la jugada alfil C5 parece lo más normal del mundo? Pues sí señor, es un error grave que nos va a dejar con toda la iniciativa y además nos va a dar una ventaja tras la jugada caballo por E5 Este motivo atáctico es muy conocido pero en esta posición funciona muy pero que muy pero que muy bien A ver Chestichen, explícame a mí que no tengo ni idea de ajedrez, sé muy poco, soy principiante, ¿por qué acabas de regalar un caballo por un peón? Pues bien, este motivo es muy sencillo y le llamaremos la horquilla, fijaos, cuando nos coman con el caballo ahora estas dos piezas están a tiro, se han puesto para la foto para que coloquemos este peón en D4 y recuperemos la pieza Fijaos, tenemos un centro súper bonito, vamos a recuperar la pieza y aquí lo más normal es que las negras digan Bueno, ya que me comes la pieza, sí o sí, porque si aparto el alfil me comes el caballo y si aparto el caballo me como el alfil Pues ya que me vas a comer una pieza, sí o sí, entonces al menos me como el peón Y así al menos, bueno, recupero un peón y nos quedamos igual de material, ¿no? Lo que pasa es que tras la jugada dama por caballo, aquí la ventaja ya es asombrosa Estamos muy pero que muy ganados, si lo queréis ver en el módulo de análisis, tenemos una ventaja de más 3 Eso significa que tendríamos como una pieza de ventaja Pero Chester, a mí no me vale con eso, a mí no me vale con tener más 3 en el módulo Porque claro, si estamos igual de material y no me enseñas ningún ataque ni nada, no voy a poder ganar las partidas con esto Pues bien, te voy a explicar primero de todo por qué la ventaja blanca es tan evidente Primero de todo y más fácil de ver, nuestro desarrollo es mejor que el desarrollo de las negras Ya que tenemos un caballo aquí y una dama muy activa, mientras que el negro solo tiene un caballo aquí Por otro lado, el único caballo que tiene en el centro del tablero está atacado por la dama Y no solo eso, sino que no se puede mover porque por rayos de X también estamos atacando este peón de aquí Es por eso que nuestra dama ahora mismo está cumpliendo una función muy pero que muy activa Aquí existen varias jugadas de las piezas negras para intentar salvar la posición Entre ellas, la más común es dama F6 Porque así coloca la dama en la diagonal peligrosa y además defiende este caballo Pero esto es un error muy muy grave Aunque las negras ya están perdidas, jugar dama F6 todavía es peor Fijaos, aquí tenéis que ir con mucho cuidado No hagáis la tentadora jugada caballo de 5 Que parece espectacular porque atacamos la dama y atacamos este doblete de rey y torre Pero es una jugada totalmente perdedora por la jugada caballo F3 jaque Nos atacan el rey y nos atacan la dama Pero no solo eso, sino que también es un ataque a la descubierta Ya que se tienen que preocupar del jaque y entonces perderíamos la dama Entonces, cuidado con la jugada A ver, esto está así Cuidado con la jugada caballo de 5 Porque es muy pero que muy mala Y al que perdería es la dama tras caballo F3 Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado cuando nos jueguen dama F6 Sin embargo, aquí hay una jugada muy fina que nos hace ganar al instante Y es, en vez de venir por aquí, pues saltaremos por esta casilla de aquí Caballo B5 es muchísimo mejor Estamos atacando este punto Y me diréis, oye, Chester, pues lo protejo con la dama y ya está Cuidado, que esta dama no se puede mover Estaba defendiendo el caballo Es por eso que esta dama no puede venir a defender ¿Y cómo defiendo este punto? No hay otra manera de defenderlo que venir con el rey aquí Fijaos que es la única manera de defenderlo Y ahora, ¿cómo podemos continuar? Porque claro, ahora ya me han defendido esto Tienen defendido esto Parece que me lo han defendido todo Pues aquí tenemos la jugada maravillosa de dama Que es esta de aquí Colocando todavía más presión sobre este punto También os tengo que decir Que la ventaja blanca también se ve muy, muy, muy llamada Por estas diagonales abiertas de los alfiles Nuestros alfiles pueden salir donde quieran Están súper contentos en el patio de su casa Mientras que el único alfil que tienen las piezas negras No se puede mover ya que está encerrado Por su propia cadena de peones Es por eso que la ventaja blanca es tan evidente Ahora me diréis, bueno, este mate aún se puede defender, ¿no? Por ejemplo, si lo intentan defender Pues entraríamos por aquí Que también sería jaque mate Por lo tanto, estamos atacando jaque mate aquí Y jaque mate aquí Por lo que esto deja de ser defendible Podrían venir con la dama aquí y aquí Pero nos la comeríamos con el caballo Es decir, ahora aquí las negras ya están totalmente perdidas Antes de empezar el vídeo Le he echado un ojo a la base de datos Para ver si realmente estas trampas funcionaban Y bien, funcionan de maravilla Han caído miles y miles y miles y miles de jugadores Es increíble, así que si estás haciendo otra cosa Para atención a este vídeo porque es increíble Y no ha hecho más que empezar Fijaos, ahora que estamos atacando el caballo Hemos visto que dama f6 era un error grave Y muchos estaréis pensando Bueno, Chester, a ver Quito el caballo mientras te amenazó la dama Y si me capturas este peón indefenso Tras la jugada dama f6 Te ataco la dama, defiendo la torre Y solamente he perdido un peón No parece nada grave Tu rey tampoco está muy seguro A ver, he perdido solo un peón ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo continúo? Pues bien, aquí también estás totalmente ganado No tienes que preocuparte Que cuando te digo que esta versión es fabulosa Es porque lo es Fijaos, cambiamos damas Simplemente eso Están obligados a capturar la dama Si no quieren tener una dama de menos Y ahora pues atacamos este caballo con el alfil Aprovechamos que nuestro rival No tiene el alfil de casillas negras Para crear presión efectivamente Sobre las casillas negras Por ejemplo, a este caballo Un caballo que solo tiene dos opciones O ser defendido por el rey Que parece muy mala idea ¿Verdad? Entonces caería el caballo ¿Lo veis? O moverlo Entonces lo más normal Entre las dos opciones Evidentemente parece ser mover el caballo Y da igual donde lo mueva Ya que nuestras ideas Siempre van a ser las mismas Que os digo yo siempre en el canal Es más importante Acordaros de las ideas Que no de los movimientos exactos Porque si no Empezaréis en la partida Y cuál era ese movimiento Cuál era, cuál era Y os pondréis nerviosos En cambio, si tenéis las ideas Es todo mucho más fácil Entonces ahora Pensando en las ideas Seguro que os viene a la mente Una de estas dos jugadas Que las dos serían Espectacularmente buenas Tocando este punto Ya que ahora Las negras ya se podrían rendir Fijaos Estamos atacando este punto Y qué pieza lo defiende La única que podría sería el rey Pero ahora no puede Porque este al fin De casillas negras Como hemos dicho Se aprovecha De todas estas casillas Y el rey Nunca va a poder llegar aquí Por lo tanto A la siguiente jugada Podremos jugar caballo Por peón Y ganaremos así la partida Bueno Chesticher Acabo de ver Que es maravilloso Todo esto es de color de rosa Cuando me juegan Caballo F6 Perdón Dama F6 Entonces estoy muy ganado Ya lo he visto También estoy muy ganado Si intentan retirar el caballo Pero claro Hay otras maneras De defender este caballo Por ejemplo La más lógica Al Chesticher Que la llevo pensando Desde el principio Es defender el caballo Con el peón Y aquí no ha pasado nada Seguramente A muchos de vosotros Os viene a la mente Bueno Entonces juego F4 Y cuando se vaya el caballo Como este peón Y todo exactamente igual Que en el ejemplo anterior Lo que pasa Es que F4 aquí Sería una jugada Un poquito delicada Ya que estamos dejando Entrar a la dama Con este jaque De aquí A ver Es peligroso Es un poco peligroso Sobre todo porque Si yo te digo aquí Pienso un momento Cómo pararías este jaque Estoy seguro Que muchos de vosotros Jugaríais esta jugada De aquí Pero cuidado Salto de caballo Jaque Y nos comen la dama ¿Sería peligroso? Bueno No sería un drama Ya que nosotros También estamos atacando A su dama Pero claro Ya estaríamos entrando En unos terrenos Que no serían Los que nos apetecen A nosotros Por lo tanto Vamos a intentar Hacer otro tipo de jugadas ¿Verdad? Entonces F4 Os lo recomiendo No Es una buena jugada Bueno La podéis hacer si queréis Y podríais entrar En ese lío De cambio de damas O si tu rival Se descuida Y mueve el caballo Entonces sí Te podrías comer ¿Dónde vas loco? Este peón ¿Qué jugada entonces Me recomiendas Shesticher Si me juegan D6 ¿Puedo de verdad Sacar ventaja También De esta defensa de peón? Pues sí Evidentemente También puedes Te recomiendo Que ataques Con el alfil Fijaos Ahora estamos atacando Con dos piezas Por lo tanto Están obligados A defender Una jugada muy mala Sería F6 Ya que abre el rey Abre todas las diagonales Del rey Fijaos Y este rey Quedaría bastante desnudo Además Le quita la casilla Más natural Al caballo Jugada rara Otras jugadas De De defensa del caballo Pues la más natural Es dama F6 Porque además Que defiende Nos atacan El alfil Y os digo yo Que es la jugada Más utilizada Con diferencia Ya que no solo defienden Sino que además Nos atacan una pieza Y tenemos que reaccionar Aquí No tengáis miedo Simplemente Seguís con vuestro plan Defendéis el alfil Y las ideas ¿Cuáles son? Pues como siempre Esta Esta Fijaos que ahora Esta amenaza Sería divertida ¿No? Atacamos la dama También atacamos Este punto de aquí Bueno Cuidado De momento Cuidado Vamos a seguir Nos atacan el alfil Lo defendemos Y seguimos con nuestro plan Así que ¿Cómo continuamos? Pues bien Aquí Una jugada normal Y corriente Podría ser De parte de las negras Seguramente Caballo E7 ¿Por qué? Porque estamos amenazando Este salto De aquí Por lo tanto Caballo E7 Defiende Esta casilla de aquí Y he buscado Cuál era la jugada Más utilizada En este momento Y efectivamente Era caballo E7 Aquí Igualmente ¿Qué os digo siempre? Ideas No podemos saltar aquí ¿Dónde vamos a saltar? Saltamos aquí Y la amenaza Sigue siendo la misma ¿Verdad? Cuidado Que aquí me diréis Esta jugada Oye Me quedaría muy contento Si me hacen esta jugada Se queda sin enroque El rey viene a defender un peón Que tampoco Pasa nada Pero claro Aquí las negras Se pueden enrocar Y si queréis Os podéis comer este peón Pero claro Simplemente es un peón Y el caballo Quedaría un poco descolocado ¿Qué os recomiendo yo? Es una jugada maravillosa Aprovechamos Que tenemos la dama Y el alfil Aquí en batería Para presionar A la dama Fijaos que no solo Presionamos a la dama ¿Qué presionamos más? También Presionamos el caballo Es decir La dama no se puede ir Más lejos Porque entonces Perderían una pieza Única casilla Que tiene la dama Para defender el caballo Esta de aquí Y entonces Se pone perfecto Para la foto Ahora sí Que nos apetece Comernos el peón Porque atacamos a la dama Y atacamos a la torre Fijaos que aquí Mínimo ganamos peón Y calidad Por lo tanto Aquí estaríamos Muy pero que muy Ganados Entonces evidentemente También existen planes Para ganar Cuando nos defienden Con el peón ¿Os está gustando o no? Ahora te voy a enseñar La mejor defensa Para las negras Y también evidentemente Cómo ganarla Pero antes Voy a aprovechar Que os tengo A todos aquí Para lanzaros una pregunta Ya sabéis De tú a tú Ya sabéis que yo también Soy una persona Aunque solo veáis Un tablero Y me encanta saber Qué opinan mis suscriptores Primero Muchas gracias Por los 100.000 suscriptores Y segundo Tengo una sorpresa Brutal Aún no os había dicho nada Pero estoy preparando Una receta Estoy preparando Un curso Para que seáis Unos maestros En los finales Ya que En los vídeos De YouTube Os enseño muchas aperturas Muchas trampas Pero evidentemente Si luego no sabéis Ganar en los finales Que es muchísimo Muchísimo Más importante No os servirán De demasiado Entonces estoy preparando Un curso Vais a alucinar De más de 70 O 80 capítulos Impresionante Todo en una Para que Seáis unos expertos Totalmente Y ganéis Todos los finales Estoy tardando Horas y horas Llevo más de un mes Grabando Entonces Os quería preguntar A todos vosotros Qué precio Estaríais dispuestos A pagar Ya que claro Evidentemente No lo puedo dejar De manera gratuita Porque es demasiado Demasiado Laborioso Y no me saldría A cuenta Es un trabajo Increíblemente Largo Es un curso Muy extenso Pero me gustaría Que todos vosotros Podáis conseguirlo Por lo tanto Os quiero preguntar Directamente A vosotros Que sois Los que seguramente Lo querréis Cuánto estaríais Dispuesto A pagar Y os prometo Escucharos Yo ya tengo Un precio en la cabeza Pero cuando Lo estuvimos hablando Con el gestor Me decía Me decía Que tenía Que cobrar Mínimo 300 dólares Por todo el trabajo Que llevaba Lo que pasa Es que yo no quiero Tener un curso Tan caro Quiero que sea Que sea Perdón Accesible Para todos Vosotros Así que por favor Decidme Cuánto estaríais Dispuesto a pagar Y de verdad Que prometo 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 Escucharos A todos vosotros Ahora si Continuamos Vamos a ver Chess teacher Cuál es la mejor jugada Aquí para las negras Bueno Evidentemente Primero Vamos a comer Vamos a poner la situación Y vamos a jugar D4 ¿Cuál es la mejor jugada Para las negras? ¿Es comer Este peón Como estábamos viendo Hasta ahora? Pues no Fijaos Que la jugada Correcta Es jugar alfil D6 Una jugada muy rara Porque ahora Tapa la salida De este alfil Ya que tendríamos Que mover este peón Y queda bloqueado Por este alfil Sin embargo Claro Tenemos que pensar Que después de peón Por caballo Nosotros comeremos Y entonces Se queda esta posición Esto Según la máquina Es la mejor respuesta De parte de las negras Pero evidentemente Os voy a enseñar También Cómo castigarla Ya que este alfil En E5 Parece que está muy bien Pero en muchas ocasiones Puede sufrir Y vamos a ver Cómo continuaría La situación Por ejemplo Vamos a desarrollar De manera totalmente normal Las piezas Por ejemplo Yo que sé Alfil D3 Un desarrollo normal Las negras ¿Dónde podrían sacar Este caballo? A F6 Podríamos enrocar Nuestro rival También podría enrocar Fijaos que la amenaza Ahora con el alfil En el centro Es quizás Jugar un eventual F4 Que expulse Este alfil Jugar E5 Así que hay que tener cuidado Porque aquí volverían A perder pieza Las negras Tienen un alfil Un poquito descolocado Además No solo eso Sino que estamos amenazando Venir con el caballo Aquí A clavar Este caballo Ya que este alfil No está entre la dama Y el caballo Sino que está N5 Y lo tendrá Verdaderamente difícil Para llegar A esta casilla De aquí Es por eso Que nos podemos aprovechar Muchísimo De que este alfil Este aquí Fijaos que esto es Lo mejor que tienen Las negras Y aún así Vamos a ver Cómo castigarlo Chester ¿A ti qué jugada Te gusta más F4 O clavar El caballo Pues fijaos Si jugamos F4 Siempre nos pueden Dar este jaque Y le damos Una oportunidad De retirarse al alfil O incluso De cambiar Este caballo Y dejarnos Con dos peones Aislados Por lo tanto Esta jugada Aunque no es mala No me gusta tanto Como alfil G5 Que es una jugada Tremendamente Poderosa Estamos amenazando Este caballo Y ahora Las amenazas son las siguientes Venir con el caballo Por aquí Metiendo una presión brutal Esta sería una opción Otra opción Evidentemente Sería jugar F5 Atacando Este alfil Y ahora vaya Donde vaya Luego del jaque O cosas así También estaríamos amenazando E5 Las amenazas Son brutales Por lo tanto Aquí Las negras Tienen que Tomar medida De manera inmediata Pero me diréis Chester Todo se acaba Si me juega el H6 Tengo que apartar el alfil Y tampoco estoy muy bien ¿Verdad? Incluso me pueden jugar G5 Y me quedo bastante pasivo Me van a cambiar Este alfil Por este Me eliminarán la pareja de alfiles Pues bien Fijaos Porque aquí tenemos una jugada De contrajuego brutal Vamos a jugar F4 A ver Esto os lo tengo que explicar Ellos me están capturando el alfil Yo estoy capturando el alfil Por lo tanto Aquí habría un cambio de alfiles No pasa nada ¿Pero a quién le beneficia? Pues a nosotros Porque Fijaos Si esto se cambia Se abre el rey Y podríamos entrar Con todas las piezas Ahora estamos atacando a este caballo Que así tiene que ir Entramos con la dama Entramos con la torre Aquí estaríamos bastante mejor ¿Verdad? Bien Entonces ¿Cómo puede continuar la cosa? Lo importante también ¿Veis? De enrocar Y de jugar F4 Que ahora la torre También entra al ataque Incluso Una jugada tranquila Del negro Imaginaos Que decide capturar el peón ¿Qué pasa? Ahora tienen un peón de más Nos atajan el alfil Parece que esto no funciona Chesticher No me estoy quedando nada Nada bien Pues aquí La jugada correcta Atentos Es abrir el rey Y lo vamos a abrir a toda costa Torre por alfil Es verdad Que sacrificamos una calidad Pero de momento No pasa nada Y te voy a explicar por qué Primero de todo Porque estas piezas Aún no pueden venir al ataque Es por eso Que aunque tengamos Una calidad de menos Nuestras piezas están más activas Y ahora sobre todo Por la clavada Aquí tendríamos la jugada Caballo de 5 Que ganaría la partida E incluso más directa E5 Que clava este caballo Igualmente Ganaría la partida Es por eso Que estamos desviando Este alfil Tras torre por alfil Desviamos este peón Y ganamos Otro caballo La partida Caería en pedazos Ya que Haga lo que haga Por ejemplo Si vienen por aquí Como Por aquí Entrará La dama Y daríamos mate En muy pocas jugadas Porque el rey Está totalmente desnudo Este extra Os lo regalo Que ya se va un poquito Del vídeo Que estamos viendo Que pasa cuando cometen Este error Pero me diréis Chess teacher Seguro que muchos Juegan esto de aquí Que es la defensa De los 4 caballos Y entonces ya no caen En la trampa Esto ya no tocaría Por el vídeo Pero bueno Como seguro Que os lo van a jugar Os dejo Que tenéis que hacer Que es bastante fácil Tenéis que seguir Las ideas Primero Mira Yo recomiendo Jugar esta jugada Tipo apertura española ¿Por qué? Porque ahora tenéis Otra oportunidad Para que vuestro rival Vuelve a jugar Alfil C5 Vamos a esperar A que nuestro rival Juegue alfil C5 Y cuando lo juegue Caballo por peón Caballo por caballo Y estamos en la misma variante O más bien dicho Muy parecida Fijaos Atacamos el doblete Ganamos una pieza Pequeñas diferencias Ahora no pueden defender El peón Porque este alfil Está clavando El propio peón Con el rey Es decir Ahora la única idea Que tienen Para defender el caballo Es o apartarlo Jugar dama E7 Dama E7 Parece rara Porque este caballo Sigue bastante raro Simplemente te lo pueden expulsar La lógica sería Jugar caballo C6 No podemos perder tiempo Apartando la dama Lo que vamos a hacer Va a ser alfil Por caballo Si nos capturan Con este peón Cambio de damas Y pierden el enroque Nos enrocamos Y nos quedamos mucho mejor Incluso podemos clavar Este caballo Es por eso Que se come con el peón de B Y cuando os coman Con el peón de B ¿Cómo podemos continuar? Pues con los planes De siempre Fijaos que Siempre os digo lo mismo Acordaos de los planes Y no de las jugadas Si os acordáis del plan Veis que ahora Estáis atacando muy fuerte aquí Clavando otra vez A la dama Y ahora Estamos amenazando E5 Muchos jugadores Van a caer Y no van a ver Que lo que amenazamos Es E5 Ganando el caballo Pero si lo ven ¿Qué pasa si lo ven otra vez? Nos juegan D6 Pues simplemente Nos enrocamos el largo Y lo volvemos a amenazar ¿Por qué? Porque ahora Si comen Simplemente nos comemos La dama con jaque mate Ya que está defendida Por la torre Por eso Enrocan Y esto Pues es otro error Porque igualmente No lo pueden defender Jugamos E5 Igual Y no lo pueden capturar Porque la dama sigue clavada Está atacada por dos piezas Y simplemente Defendida por una Es decir Volverían a perder Este caballo Como podéis ver Esta trampita Es muy peligrosa Y os puede dar Muy buenos resultados Así que espero Que os haya encantado Este vídeo Por favor Dejadme en los comentarios Lo que os he pedido Antes Que seguro que vais A disfrutar Ya os digo Llevo grabados Entre unos 50 Y unos 100 capítulos Va a ser impresionante Vais a ser unas máquinas Os va a durar de por vida Y podréis estudiar De por vida Podréis verlo Las veces que queráis Será increíble De verdad Que tengo unas ganas De publicarlo Para todos vosotros Evidentemente Será privado Y de pago Evidentemente No voy a publicar Todo eso De contenido público Así que dejádmelo En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos Gracias por los 100.000 suscriptores